seis meses de vida. Como mucho, sí. Por eso es que quiero cumplir el último sueño que me queda en este mundo, que es el de conocer la ciudad, el amujo. El amujo. ¿Amuj? Amujo. Amujo. Eso. Y eso que de aquello no tengo mucho últimamente, la verdad. ¿Y usted no me estaría mintiendo para que le dé la visa? No, 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 no. ¿Cómo cree? No, al contrario. No, mire, ¿sabe qué? Si quiere le puedo mostrar un video de mi médico donde él certifica mi... Mi co... Mi muerte. O si quiere lo puede llamar también por teléfono. Sí, sí. ¿Sí?